¡Oh! ¡Niagame! Seguí, mardita Te digo que la tapa es... ¡Vámona! ¡Duelen las piernas! ¡Que verdad que yo solo sentí! ¡Fue por tu y yo he! ¡Vámona! Y toda esa luna ологia resaltó ¡Vámona mejor! ¡Vámona! ¡Vámona! ¡Vámona mejor! ¡Vámona! ¡Vámona mejor! ¡Vámona mejor! ¡Vámona! Ahí yo vivo de gracia Me llamando para mi amor Como acostumada Aló, aló